Sí, la verdad es que es una derrota que no esperábamos ninguno, porque veníamos de revertir la situación en la que nos estaba fallando el tema de las dos áreas, el tema de que con los más mínimos detalles nos estaban penalizando, no se vio el día del Marbella, y conseguimos una buena victoria en el palo de refrendar ese trabajo. Y hoy ha sido más que un golpe anímico, ha sido un golpe de realidad de que no hemos corregido esos errores. Al final, vuelve a penalizarnos un momento puntual, un error individual en la acción que hacen la falta lateral. Y en el otro área, hoy no ha sido nuestro mejor día, está claro, no hemos tenido el mejor momento, con balón, no hemos estado finos, pero hemos tenido un poco más de existencia, sobre todo en segunda parte, con los disparos de fuera del área, que nos estaban acercando más, y ha sido un mazazo el gol de la falta lateral. Sí, yo... Es el partido en el que no me he visto que he sido dominado. Al final, hemos entrado bien en el partido, sí, los primeros 20 minutos, pues bueno, al final un poco de tanteo. A partir del minuto 20 ellos han encontrado, sobre todo el tercer hombre con Buker, jugando por dentro. Hemos corregido eso, a partir de minuto 25-30 hemos tenido la ocasión, ya te digo, un penalti que al final el árbitro no nos pita. Parece que es muy fácil pitarnos aquí en contra, pero es sobre todo la de Jorge que hemos tenido dentro del área, que nos podía haber hecho ponernos por delante. Y en la segunda parte que hemos corregido eso, cuando mejor estábamos, no ha llegado el golpe del gol, del gol encajado. Si al final lo que yo intento hacerle a los jugadores es ver que esto es consecuencia del trabajo, no es consecuencia de llegar y besar al santo. Ni ellos ni yo, nadie lo va a conseguir en dos días, ni ahora por parte de mágica vamos a tocar un botón y vamos a ganar todos los partidos. Es consecuencia del trabajo, consecuencia de hacer las cosas bien, de no equivocarte. Estamos equivocándonos poco, estamos creyendo que el equipo trabaja en una misma inercia y tiene que ser más positiva lo que está haciendo, pero no nos puede pesar ni la presión por llegar a cotas que todavía están lejos, ni la presión por conseguir objetivos que sabemos que están ahí, los tenemos de foco para saber dónde tenemos que llegar, pero hay que vivir en el día a día, hay que vivir en el trabajo, hay que vivir en cómo corregir esto, cómo corregir un gol encajado en un momento en el que el equipo estaba muy bien. Eso es lo que tenemos que enfocarnos y no en pensar en lo externo, ni en pensar si hemos encajado un gol, pues ahora que se nos van a tres puntos más o esto no nos alcanza, no, eso no nos vale de nada. Entrar al play-off cuanto antes, es decir, cuanto antes llegamos al play-off, antes podremos pensar en otro objetivo. Al final, el club se marcó hace dos temporadas cuando cayó de prima fe de hacer un objetivo que es subir otra vez a la categoría y eso es para todos. Sabemos que este año también se marcó ese objetivo, llegar cuanto antes a la categoría, ahora mismo estamos donde estamos y no podemos pensar que vamos a llegar por delante los que nos sacan bastantes puntos, no, hay que llegar a la manera de poder llegar, que es el play-off, vamos a llegar al play-off. Confiados estamos en ellos y trabajando para ellos, por supuesto, y vamos a tener momentos malos, vamos a tener momentos mejores, por supuesto que sí, pero que el objetivo está muy claro. Sí, porque yo vine haciendo también lo mismo la semana pasada en el campo, anterior, perdón, en el campo del Sevilla, empataron a cero, es un equipo que encaja pocos goles fuera de casa porque propone y porque mantiene al final el ritmo de balón y nosotros habíamos trabajado de defender por dentro, con esa doble media punta a punta entre Toni y Arturo, teníamos claro que teníamos que trabajar mucho y los extremos tenían que hacernos mucha ayuda, han sabido encontrar a ese tercer hombre que como he comentado y hemos corregido bajando la posición de Toni en la segunda parte y dejando a Arturo en el eje y quizá no nos ha ayudado el hecho de que al final tienes que irte arriba un poquito contra las dos puntas, expones un poco más, pero no te vale nada, no sumas en casa hoy. ¡Gracias!